Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión que celebra la Fundación NATURY como siempre con la intención de generar un marco de reflexión alrededor de los temas más relevantes en torno a la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad y que en esta ocasión se enfoca en la transición energética y los minerales críticos. Para la apertura de esta sesión que celebramos como suele ser habitual en un formato híbrido online y con presencia física aquí en la sala, tenemos con nosotros a Rafael Villaseca, presidente de Fundación NATURY, a quien cedo ya la palabra. Rafael. Muy buenos días, especialmente a las personas que nos acompañan físicamente y también a todos los que se nos han conectado online para esta sesión sobre el tema de los minerales críticos. Por si no se me ha oído, daba los buenos días a todos los que están aquí o se nos han conectado. Muchas gracias por atendernos en esta sesión sobre los minerales estratégicos. Una pequeña reflexión introductoria. La Fundación, atenta a intentar poner en blanco y negro y poner de una manera asequible, pero con datos y con objetividad, los problemas que afectan al sector de la energía, le ha querido poner foco a esta cuestión concreta de los minerales estratégicos en la transición energética. ¿Por qué? Está fuera de toda duda la relevancia, la importancia de la transición energética, el tema de la sostenibilidad, que debemos hacer esfuerzos notables. Está fuera de toda duda. Existen algunos negacionistas, pero de una manera muy amplia, social y políticamente, es un asunto que está totalmente en la agenda de todas las organizaciones, instituciones y en la cabeza de casi todas las personas. Bien, sin embargo, quizá en ocasiones no le prestamos o le hemos estado prestando hasta ahora atención a qué significa afrontar el reto de la transición energética. Ya se sabe, lo estamos viviendo, las enormes dificultades que tiene concretarla en un montón de cuestiones. Por ejemplo, en la transición energética, en concreto, en los productores de energía, lo que significa para las centrales de generación, lo que significa para los consumidores, lo que significa para los temas de calefacción y refrigeración. Hemos visto ya muchos sectores lo que significa en concreto y los enormes esfuerzos que habrá que hacer para adaptarnos, que son muchos e importantes. Pero se le ha prestado poca atención, y conviene hacerlo, a un factor que va a ser crítico y tan o más relevante que los que he citado, que es lo de los minerales críticos. Ya se empiezan a sentir voces que alarman con la falta de actuación en este terreno tan estratégico. Y la Fundación decidió que era importante enfocar esta cuestión de manera que pudiéramos abrir un debate y ofrecer algunos datos, algunas reflexiones que movieran en esta dirección. Para ello, contactamos con la persona especialista en estas cuestiones y muy apreciada por todos nosotros, el profesor Mariano Marzo, que está aquí presente, que ha dirigido este estudio, este estudio que está a disposición de todos ustedes, en donde analizamos la situación de los minerales críticos y sus perspectivas. Hoy lo vamos a presentar con la corregación de un panel de destacadas personalidades que nos van a hablar sobre esta cuestión. Objetivo, clarificar este tema. Objetivo, poner al alcance puntos de reflexión interesantes. Y lo tienen que ser. Solemos olvidarnos de que hemos padecido, en la época en donde la energía, básicamente hija de los hidrocarburos, unos problemas, en ocasiones auténticamente dramáticos, sobre la cadena de valor, los suministros, la seguridad de suministros, los costes de toda la logística y aprovisionamiento vinculados. Lo solemos olvidar, pero ahí está. Y en ocasiones lo hemos padecido de una manera bastante incluso cruenta. También sabemos las consecuencias geopolíticas que ha tenido esta cadena de valor en el sector de los hidrocarburos hasta ahora determinante en el mundo energético. Pues bien, no parece que la nueva situación con minerales críticos sea mejor, sino incluso cabe abrigar serias posibilidades de que sea notablemente peor que la que hemos padecido o disfrutado, ustedes deciden, con la cadena de suministro de hidrocarburos. Su distribución geográfica, su valor estratégico para los países donde está, la necesidad de masivas inversiones extractivas con lo que todo eso supone, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda de que eso nos van a hablar hoy. Abre un mundo expectante que va a necesitar grandes soluciones inteligentes y oportunas para evitar que esta cuestión sea peor que la que sustituimos. Y en cualquier caso va a demandar de grandes actuaciones públicas y privadas y de una aportación muy notable de recursos. Creo que es necesario prestar atención a este factor, porque sin este factor encima de la mesa, sin los minerales que han de hacer posible las tecnologías que ayudan a la lucha contra el cambio climático, va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, hacer frente a este importante reto que tenemos planteado. Dos cuestiones y con ellas ya acabo, que seguro que van a centrar la atención de las personas que hoy nos acompañan aquí en el panel. La primera, se dice, y desde luego me apunto a ello, que la transición energética va a ser una transición extractiva. De extraer hidrocarburos, fundamentalmente carbón, petróleo y gas, vamos a extraer una serie de minerales críticos. Hay que tenerlo presente. El cambio es radical. Y eso se dice muy fácil, pero significa lo que antes comentaba. Enormes inversiones, geopolítica nueva, nuevos retos empresariales y nuevas necesidades de financiación públicas y privadas. Y segundo, que la nueva cadena de aprovisionamiento va a significar un cambio en la seguridad de suministro igualmente muy notable. Y todo esto a veces se dice, pero no estoy muy convencido de que esté también en las prioridades, como una prioridad en las agendas de aquellos que tienen que tomar las decisiones correctas para que la transición energética o la lucha contra el cambio climático y en apoyo a la sostenibilidad sea una realidad y no solo un deseo que, sin duda alguna, todos deseamos perseguir. Nada más. Después de esta introducción, cedo la palabra a los panelistas, agradeciéndoles notabilísimamente el esfuerzo que han hecho en acudir hoy a vernos y al profesor Mariano Marzo, la nota que hoy nos presenta que, sin duda alguna, tiene que marcar un punto importante de reflexión en todo este asunto de los minerales estratégicos. Muchas gracias y espero que sea de su interés esta jornada de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias Rafael y efectivamente esperamos tener una sesión que nos ayude a entender mejor todos estos retos que afrontamos y qué soluciones pueda haber, cuál es la mejor manera de afrontarlos de una manera consistente con los ambiciosos objetivos tanto ambientales como energéticos que tenemos ahora mismo planteados en términos también de independencia energética, seguridad de suministro, precios de energía, etc. Bueno, como figura en la agenda que todos ustedes conocen, tenemos dos partes en la sesión. Una primera parte en la cual el profesor Mariano Marzo nos presentará las principales claves a su entender del problema que afrontamos y seguiremos luego con la intervención de Paula Ceballos portavoz de la representación de la Comisión Europea en España que nos va a explicar un poco cuál es la posición de la Unión Europea y las principales políticas. Todo esto luego continuará con un debate moderado por Alberto Sanz, periodista especialista en energía de Voz Populi. Empezamos pues en primer lugar, para comenzar, tenemos la fortuna de contar con el profesor Mariano Marzo, un profesor catedrático en mérito de la Universidad de Barcelona de la Facultad de Ciencias de la Tierra entre muchísimas, muchísimas cosas y desde luego un referente internacional en el sector energético. Mariano nos va a presentar, entre otras, algunas de las principales consideraciones del documento que comentaba Rafael Villaseca, que se presentó hace unas semanas sobre la transición energética y los minerales críticos y que ha sido editado por la Fundación Natural y que tienen todos ustedes a disposición en la página web de la Fundación para su descarga gratuita. Y luego Mariano se unirá a la mesa de debate. Muchas gracias Mariano por estar con nosotros y por presentarnos este estudio y te cedo la palabra. Bien, pues buenos días, manifestar mi agradecimiento por la invitación a reflexionar sobre ese tema y para ello voy a empezar por centrarme un poco en la introducción, en transición energética y la segunda parte que es minerales críticos. Respecto a la transición energética, simplemente recordar muy brevemente que somos el hombre del hidrocarburo. Nos guste o no, la realidad hoy día es que el 82% aproximadamente de la energía primaria que consume el mundo y por lo tanto la base de nuestro desarrollo como civilización se basa en los hidrocarburos. Esto tiene una externalidad importantísima que es un factor de cambio esencial que es que está provocando el calentamiento global, existe un amplio consenso científico al respecto y por lo tanto la forma de salir de esto es modificando este sistema energético descarbonizándolo, siendo más eficientes, capturando el CO2 que estamos emitiendo y al que tendremos una vez alcanzado las cero emisiones netas que es retirar de la atmósfera porque está acumulado allá arriba, no solo es equilibrar cero emisiones netas sino también retirar el que tenemos en la atmósfera y a todo eso le llamamos transición energética. Como ven, simplemente con este planteamiento la transición energética es algo muy complejo olvidémonos de creer que son una solución muy simple bajo esta palabra, esta palabra esconde una complejidad tremenda y de gestión muy complicada, una gestión muy complicada por parte de nuestros gobernantes, de las empresas y de todos y cada uno de nosotros porque comporta un trilema, es una ecuación con tres incógnitas y ese trilema es como buscar un equilibrio, primero, entre medio ambiente, en este caso estamos hablando de cambio climático pero podríamos hablar de la calidad de aire, etc. en nuestras ciudades, medio ambiente segundo, energía tiene que ser asequible, tiene que tener un precio que no destruya la competitividad de nuestro tejido empresarial e industrial y que permita a los ciudadanos tener acceso a ella y el tercero es la seguridad energética. No nos sirve de nada tener una energía limpia si no es asequible y no es segura. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio. Evidentemente, contrariamente a lo que se nos está diciendo esto no va a ser ni fácil ni rápido. Es muy fácil, como hacíamos todos cuando nos venían los exámenes finales hacer un calendario y de tal día a tal día tantos temas y al final acabábamos todos que teníamos que acelerar el paso porque no llegábamos y es muy fácil cambiar el ritmo, decir que hay que acelerarla, etc. pero la realidad es que además de compleja, esta transición energética se va a hacer a diferentes velocidades en el mundo China ya nos ha dicho, en la reunión del Partido Comunista que hubo, me parece que fue el año pasado el presidente chino nos dijo que ellos apostarán por lo nuevo, que ya lo están haciendo pero que solo lo pondrán totalmente en práctica cuando esté listo todo lo que se requiere para ello quiero decir que antes de desenchufarme del modelo clásico quiero tener listo el nuevo enchufe para no provocar un desequilibrio en ese trilema de los que les he hablado y en ese sentido, pues, qué significa en este complejo panorama el término minerales críticos bien, significa algo particularmente interesante upa, estoy allí qué es lo que nos decía en el Energy Technology Perspectives de alguna manera de este mismo año la Agencia Interrelacional de la Energía en la ruta hacia las cero emisiones netas el concepto de seguridad energética cambia cobra en especial importancia la flexibilidad del sistema eléctrico porque en teoría vamos hacia una electrificación que no es sinónimo de descarbonización porque la electrificación puede cubrir, a lo mejor, en el mejor de los casos el 50% digamos de nuestras necesidades energéticas y además de la flexibilidad de ese sistema eléctrico hay que prestar especial atención a la ciberseguridad y a la seguridad de las cadenas de suministro atención, de tecnologías y energía a veces decimos muy alegremente España tiene fantásticos recursos de energía solar y eólica, cierto pero con eso solo no producimos la electricidad porque necesitamos de tecnologías que lo permitan y esas tecnologías nuestros aerogeneradores, nuestras placas fotovoltaicas requieren digamos de ciertas materias primas y de ciertos componentes que tienen que estar a punto por lo tanto es seguridad de las cadenas de suministro de las tecnologías y de la energía que se produzcan con ellas y esto requiere por ejemplo tener en cuenta las cadenas de suministro con todos sus eslabones en primer lugar para las tecnologías que es lo que tienen en color negro pues necesitamos la extracción de minerales la producción de materiales la manufactura instalación que requieren cemento acero y todo lo que ustedes quieran que también son materiales no únicamente minerales hay que ponerlo en operación y al final hay que reciclar todo esto porque todo esto tiene una vida entonces cualquier debilidad en esta cadena es un problema es un desafío para la seguridad de suministro y por supuesto una vez hayamos empezado a generar esta energía pues tenemos que cuidar lo que tienen en amarillo lo que siempre hemos cuidado y lo que siempre hemos entendido como seguridad energética pues producción generación transporte transmisión y distribución que es lo que tienen en amarillo pero eso anteriormente tiene una componente muy importante que es la que tienen aquí esto que ven aquí es electricidad de bajas emisiones la parte amarilla de las operaciones y las infraestructuras de transporte es lo que tienen al final de esta cadena fíjense ustedes las raíces de este árbol que es lo que todo lo que tienen en negro en esta diapositiva no entro en detalles pero van desde minerales materiales etcétera nos hemos olvidado durante mucho tiempo de toda esta parte de este árbol de aquí y me dirán eso solo es para la electricidad baja en emisiones pues no esto es lo mismo para la movilidad eléctrica como tienen aquí es lo mismo para el hidrógeno de bajas emisiones el famoso hidrógeno verde y de alguna manera eso nos lleva al por qué centrarme en los minerales críticos porque es el principio de toda esta complejidad es el primer el eslabón de la cadena de valor por lo tanto lo que vamos a hacer es un viaje al principio de la cadena de valor de las tecnologías y energías denominadas limpias verán en mi presentación que yo siempre esto lo pongo entre comillas porque obviamente no hay ninguna energía limpia si tenemos en cuenta toda esta cadena de valor hay unas más limpias que otras por supuesto y las tenemos que priorizar pero ese concepto en sí mismo es un oximorón ¿qué son los minerales críticos? porque con ese término de crítico parece que es escasez o de alguna manera que no vamos a tener recursos que no tenemos recursos no son metales y no metales que se consideran vitales para la buena marcha de la economía del mundo pero cuyo suministro puede estar en riesgo estresado debido a escasez geológica en algunos casos muy concretos cuestiones geopolíticas decisiones comerciales u otros factores por lo tanto tomemos esto en un sentido de criticidad no centrada única y exclusivamente en la disponibilidad de recursos en ese sentido todo este tema pues se oficializa aunque era conocido con anterioridad con un informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2021 que ustedes se pueden descargar en la dirección en el link que tienen aquí en azul gran parte de las ilustraciones que voy a seguir que voy a utilizar pues se basan en este informe las que no lo sean pues tienen de alguna manera la correspondiente digamos cita voy a intentar ahora acelerar un poco voy a intentar ser breve e incisivo de alguna manera porque ustedes tienen a su disposición el informe y porque también tendrán a su disposición el pdf y digamos la grabación de esta sesión así que acelero ha dicho Rafael Villaseca algo que es fundamental la transición energética es una transición extractiva aquí tienen en el otro informe de la Agencia Internacional de la Energía la situación actual en el 2019 del valor de el comercio de 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 materias primas relacionadas con la energía hoy en día petróleo 66% gas natural 14% carbón 9% minerales críticos 11% escenario de cero emisiones netas en 2050 a la derecha de todo minerales críticos serán el 47% de todo el comercio internacional de materias primas relacionados con la energía el hidrógeno el 35% el petróleo un 11% el gas natural 5% y el carbón 2% eso es lo que estamos hablando señores cuando hablamos de transición energética y cero emisiones netas en 2050 entenderán la importancia fundamental que tiene el tema el área del cuadrado les da a ustedes una idea del valor de este comercio mundial verán que en cero emisiones netas se reduce el valor de este comercio simplemente porque sin eficiencia energética tampoco llegamos a cero emisiones netas esto hay que tenerlo también muy presentes bueno dicho esto está claro que el despliegue rápido de tecnologías energéticas limpias requerido para la transición energética implica un aumento significativo de la demanda de minerales arriba tienen las dos barras el transporte en kilogramos por vehículo de diversas materias primas de diversos minerales que es lo que tienen en diferentes colores en la barra vertical un vehículo eléctrico de pasajeros pues requiere aproximadamente 200 kilos por vehículo un vehículo de motor de combustión interna convencional menos de cuatro veces esa cantidad abajo tienen la generación de electricidad offshore eólica offshore pues está expresado en kilogramos por megavatio sin tener en cuenta las horas que funcionan etcétera etcétera lo que tienen ustedes es que requiere aproximadamente 16.000 la eólica offshore pues 10.000 de esas unidades la solar fotovoltaica aproximadamente 7.000 la nuclear un poco menos pero miren el carbón y el gas natural la generación de electricidad a partir de esas materias primas como requieren una cantidad de minerales mucho menor eso significa pura y simplemente que la demanda de minerales para tecnologías energéticas limpias en 2040 estamos hablando prácticamente de 15 años vista se multiplicaría como mínimo por cuatro digo como mínimo porque eso depende de la ambición de los escenarios climáticos que ustedes consideran por cuatro es el menos ambicioso es a lo que ya nos hemos comprometido a hacer incluidas las promesas de lo que vamos a hacer que es el escenario que tienen en medio a la izquierda en las barras verticales pero si son cero emisiones netas en 2050 a 2040 ya tendríamos que haber multiplicado por seis esta digamos producción de minerales críticos y sobre todo este crecimiento se concentrará particularmente en el caso de los vehículos eléctricos que es lo que tienen en la barra de la izquierda en color amarillo y en las redes de distribución eléctricas a la derecha tienen como eso se desglosa este crecimiento por diversos minerales las necesidades de minerales varían en función del tipo de tecnología requerida pero están todas hasta el hidrógeno abajo de todo y los puntos negros les dicen lo que más se necesitará los puntos con los círculos con un color ligeramente más claro pues una necesidad intermedia y los que tienen de color blanco necesidad mínima pero es general a toda la transición energética no hay carestía de recursos pese al aumento continuado digamos de la extracción las reservas económicamente viables han ido aumentando eso lo tenemos que tener claro algo similar a lo que ha pasado con los combustibles fósiles con el tiempo pero el declino de la calidad del mineral genera múltiples desafíos por la calidad del mineral me refiero al grado de concentración que tiene digamos la mena en ese mineral genera múltiples desafíos para la extracción los costes de procesado las emisiones estos son emisiones también de gases de efecto invernadero que se tienen que contabilizar porque es toda la cadena de producción no sólo del tubo de escape del vehículo sino a lo largo de toda la cadena de producción y también en el reciclado final y el volumen de residuo este es el caso del chile de cómo ha ido variando digamos el grado de concentración de este recurso cubrir la demanda primaria en el escenario de desarrollo sostenible de la agencia internacional de la energía requiere un gran aumento de las inversiones para desarrollar nuevas fuentes de suministro en la próxima década no voy a entrar en detalle pero fíjense las rayas roja y amarilla es lo que tendríamos que hacer en los tres casos del cobre el litio el cobalto lo que tienen en colores sólidos es lo que actualmente tenemos en funcionamiento miren el agujero que hay entre la demanda que se requerirá y lo que tenemos en marcha en diez años eso es agencia internacional de la energía no lo digo yo bueno por lo tanto no va a quedar otra que invertir desarrollar nueva minería parece muy fácil de decir pero a ver cómo lo hacemos pero se da la circunstancia que los plazos de desarrollo de proyectos mineros son largos la escasez en los mercados puede aparecer mucho antes promedio global average entre 2010 y 2019 es esto varía mucho por cada tipo de mineral por cada mina pero en general el promedio a escala mundial es de que desde yo empiezo la exploración y localizo un yacimiento voy a tardar 16 años en ponerlo en marcha estábamos hablando de 10 años con anterioridad y abajo tienen pues como varía un poco este promedio en función del litio en Australia o el litio en América del Sur el níquel dos digamos métodos de extraerlo y el cobre pero el plazo de poner este mineral en el mercado puede ser fácilmente de 10 años ¿de acuerdo? tengan en cuenta eso además la explotación de recursos minerales suscita una gran variedad de implicaciones sociales ambientales que deben ser cuidadosamente gestionadas para asegurar un suministro fiable hablamos del medio ambiente por ejemplo pero también del impacto social y nos hemos pasado la vida llamando la atención sobre la sostenibilidad de la minería y otras actividades con los cuales va a ser realmente complicado en ciertos ámbitos revertir este sentimiento que se ha ido creando durante un cierto tiempo porque se ha ido hablando mucho de sostenibilidad en abstracto cuando lo que se tenía que haber hablado y tenemos que hablar es de desarrollo sostenible no de sostenibilidad en abstracto y este es uno de los ODS no sostenibilidad en abstracto ¿de acuerdo? por lo tanto problemas también de índole social y ambiental a más a más para garantizar un suministro adecuado cada mineral afronta un conjunto de desafíos específicos puede ser que muchos minerales no tengan un desafío pero sólo que uno o dos o tres o cinco de esa cadena nos fallen ahí tenemos un problema añadido un buen número de activos mineros están expuestos a crecientes riesgos climáticos queremos combatir el cambio climático pero vamos a tener que hacer todo esto al mismo tiempo que se están manifestando los efectos más perniciosos de este cambio climático ya en estos momentos alrededor del 50% de la producción mundial de cobre imagínense esto aunque lo podamos sustituir por el aluminio para las redes de distribución va a tener este hecho y el litio un 50% de esta producción se concentra en áreas de alto estrés hídrico todo lo que tienen ahí en colores rojizos y los puntos les indican la localización de estas minas les va a chocar esto hoy en día la extracción de muchos minerales necesarios para la transición energética está geográficamente más concentrada que la de petróleo y gas natural esto tendrá implicaciones geopolíticas importantes abajo tienen el tanto por ciento de suministro de petróleo y gas arriba de todo y de minerales abajo petróleo Estados Unidos Arabia Saudita y Rusia representan más del 40% del suministro mundial en el caso del gas Estados Unidos Rusia e Irán pues un poquito más del 50% pero fíjense abajo sólo están indicados los tres primeros productores y se encontrarán que en el caso de los minerales críticos prácticamente los tres primeros productores suministran entre el 50 y el 90% de esta minería con nombres diferentes según el país pero fíjense ustedes aquí aparece China aparece la República Democrática del Congo en color violeta aparece Sudáfrica y en pocos casos aparecen países como puede ser Australia o como puede ser Estados Unidos o y para de contar países occidentales y esto empeora si lo que hablamos es de operaciones de procesado porque un mineral lo tengo que procesar para extraer el elemento que a mí me interesa ¿de acuerdo? en ese caso el procesado está concentrado desde un 40 a un 90% en ese color rojo que tienen China ¿de acuerdo? con otros países en los cuales excepción de Bélgica y Finlandia para el cobalto y de Japón para el níquel y Argentina un poco para el litio no van a encontrar digamos o muy pocos países occidentales en este procesado me dirán bueno habrá que echar mano del reciclaje de nuevo la capacidad de reciclaje varía mucho según el metal aquí tienen tasas de reciclado para diferentes metales y eso depende de la facilidad de recogida nuestras baterías no están fabricadas para su reciclaje y desmontaje ahora se ha empezado a legislar y ahora se está empezando de alguna manera a tener especial cuidado en esto y también dependerá de los niveles de precios y la madurez del mercado de reciclaje nos hemos despertado tarde señores el aumento previsto de los volúmenes de baterías usadas es lo que tienen en violeta a su derecha como se incrementa de 2020 a 2040 en gigavatios hora este aumento tan espectacular implica que hay un mercado con grandes expectativas por delante en cuanto las fabriquemos aptas para ser recicladas pero en cualquier caso en los escenarios prevén como mucho el volumen de material reciclado y reutilizado pues que puede llevar a un 12% del total del material usado en 2040 es una oportunidad de negocios que está aquí pero que vaya a llevar su tiempo desarrollar y por lo tanto la transición energética comporta cambios significativos en el comercio energético en los países que controlan las cadenas de suministro y en definitiva la geopolítica energética en la parte de arriba tienen ustedes petróleo y gas los tres primeros países en la cadena del upstream exploración y producción el midstream refinado y transporte y el consumo tenemos unas banderitas pero si se van a las tecnologías limpias que es lo que tienen abajo en la minería con excepción de Australia no aparece digamos ningún país de los que consideramos estable Chile por ejemplo estuvo discutiendo un cambio de la constitución hace pocos días que afortunadamente con la nacionalización digamos de este recurso incluida en la nueva propuesta de constitución pero fíjense ustedes el procesado no hace falta controlar digamos toda la minería aunque estés muy presente en ella es simplemente el procesado el país que tienen en primer lugar de todo esto es China seguida de Chile e Indonesia materiales para baterías aquí ya tengo componentes de nuevo China polisilicio China las turbinas y componentes de la energía eólica China pero bueno también aparece Alemania y un poco España aquí las células los paneles solares etcétera pero fíjense al final de todo el despliegue como cambia totalmente las banderitas de los países que lo van a desplegar con la única diferencia que China está a la cabeza de ese despliegue pero tiene asegurada la cadena de suministro y aquí tenemos a la Unión Europea que empieza a aparecer por primera vez en la instalación pero en absoluto en toda la cadena digamos de suministro anterior por lo tanto tenemos un desafío delante nuestro una situación compleja en ningún caso yo no digo que esto no pueda ser solucionable lo que pasa que es una cuestión de tiempo y a veces no cuadran las fechas que se nos plantean que tenemos que hacer algo con el tiempo que va a llegar desarrollar todo esto hay un decalaje en manifiesto la ambición política va muy por delante de las capacidades reales técnicas de inversión y de aceptación social que esto requiere y geopolíticas aunque hay seis recomendaciones claves para un nuevo enfoque integral de la seguridad de suministro de minerales críticos hay que garantizar una inversión adecuada en nuevas fuentes de suministro y diversificar estas eso se dice muy fácilmente y evidentemente la industria minera lo sabe y está dispuesta a hacerla pero requiere un ambiente regulatorio adecuado y ese ambiente regulatorio donde está vamos a decir que vamos a abrir minas en España donde está la regulación de esas minas la que tenemos actualmente por lo tanto cuidado garantizar una inversión adecuada durante un periodo de tiempo suficiente para que haya un retorno para la industria que digamos apuesta por esto segundo promover la innovación tecnológica a lo largo de toda la cadena de valor se dice muy fácil pero eso requiere neutralidad tecnológica no prohibir ciertas tecnologías y apostar todo a una multiplicar el reciclaje ya lo hemos dicho mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y la transparencia del mercado bueno a ver cómo se hace eso incorporar normas ambientales sociales y de gobernanza más estrictas lo vamos a hacer es posible hacerlo Arnold nos lo va a explicar cómo se puede hacer una energía climática perdón una minería climática por ejemplo pero hay que planteárselo ya y fortalecer la colaboración internacional entre productores y consumidores la Unión Europea Estados Unidos el Reino Unido ya sea bilateral o multilateralmente todos estamos yendo a casa de los productores para intentar firmar contratos de suministro como podamos pero ya veremos cómo se materializará todo esto y eso era todo lo que les quería contar muchas gracias por su atención muchas muchas gracias Mariano realmente impactante todo lo que nos has contado en términos de datos de todo lo que afrontamos y realmente retador parece que es retador y que nos llama a la acción parece muy claramente luego seguramente en el debate podremos hablar de cómo afrontar esta acción dentro de un marco de desarrollo sostenible como comentabas bueno dentro de este marco de acción y pensando en el entorno que nosotros nos movemos que es el de la Unión Europea pues contamos en esta segunda parte de las exposiciones con la presencia de Paula Ceballos Paula hasta hace poco Policy Officer en la Comisión Europea dentro de la Dirección General de Energía y desde hace poco portavoz de la representación de la Comisión Europea en Madrid en España y nos va a trasladar un poco yo creo el punto de vista de la Unión Europea y esa estrategia que de alguna manera probablemente llama a la acción como nos pedía Paula muchísimas gracias por estar con nosotros aquí por trasladarnos esta visión que para nosotros es fundamental gracias muchas gracias por la invitación a mí además me hace especial ilusión estar aquí porque yo he estado trabajando en este edificio hace unos años y gracias a Mariano por la fantástica presentación que ha sido súper interesante mi presentación responde un poco a tu última pregunta ¿dónde está la regulación que necesitamos? antes de empezar con las slides quería detener un poco en el contexto en el que la Comisión está proponiendo porque la Comisión ha propuesto un reglamento europeo de materias primas fundamentales que se está negociando ahora entre el Parlamento y el Consejo y eso antes de empezar con las slides quería dar el contexto en el que hemos propuesto este reglamento donde estamos en el trámite de la ley e incidir un poco en algunos datos que ya ha hablado de ellos marianos Mariano bueno como ya se ha comentado la invasión Rusia de Ucrania ya lo sabíamos pero ha puesto más de manifiesto todavía la necesidad de la Unión Europea de desligarse del gas ruso y la respuesta para ya que no tenemos fuentes fósiles locales la respuesta para esto es desarrollar las energías renovables más baterías es una respuesta compleja como también ha mencionado Mariano pero necesaria es la única que tenemos y el riesgo que corremos es sustituir esa dependencia del gas ruso y de combustibles fósiles a otra dependencia de baterías de chips de las materias que se necesita para tenerlos de terceros países como China este riesgo no es solo un riesgo económico porque una disrupción internacional de las cadenas de suministro nos podría dejar aquí sin temas que necesitamos sin placas solares sin nuestros móviles incluso si los fabricáramos en Europa porque como hemos visto dependemos también de las materias primas y también tendría consecuencias geopolíticas que alguno de estos países que exportan de los que somos dependientes usen esa dependencia con fines geopolíticos esto ya ha pasado en el pasado por ejemplo en el 2010 China y Japón tuvieron un conflicto por un tema pesquero ¿qué hizo China? paró durante dos meses la exportación de tierras raras a Japón Japón completamente dependiente de China para las baterías para los coches híbridos pensemos en Toyota híbridos en Toyota Prius y tampoco hay que irse tan lejos recientemente China ha prohibido exportar el galio y el germanio que es necesario para microprocesadores para paneles solares Rafael Vichesca mencionaba la necesidad de que este tema sea tratado como una prioridad y desde la comisión lo tratamos como una prioridad la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen ya anunció en su discurso del Estado de la Unión que es un discurso que da todos los septiembres del año pasado que se iba a proponer una Critical Road Materials Regulation un reglamento europeo de materias primas fundamentales y seis meses después en marzo de este año se propuso es un récord o sea es un tiempo muy corto para Bruselas porque hay que hacer consultas públicas un estudio de impacto y demuestra la importancia la prioridad que se le está dando a esto a nivel europeo donde estamos ahora a nivel legislativo la comisión ya ha propuesto esta regulación la comisión es un poco como el gobierno somos los que proponemos las regulaciones y ahora la tienen que negociar el Consejo y el Parlamento Europeo para llegar al texto final que ya sea aplicable en todos los países de la Unión Europea tanto el Consejo como el Parlamento ya han adoptado sus posiciones negociadoras digamos y se van a comenzar los trílogos los trílogos son discusiones entre ambas instituciones para acordar el texto final con el apoyo de la comisión como mediador Mariano ha dado muchas cifras y ha quedado muy patente los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos en la Unión Europea el riesgo como ya se ha mencionado no se encuentra siempre en la materia prima en sí en los minerales en algunos de ellos en algunos no en todos las estrategias están más o menos diversificadas los cuellos de botella pueden estar en otras partes de la cadena de suministro como también se ha hablado en la parte del procesamiento por ejemplo en el caso del cobalto y del litio que también salían las transparencias pero bueno son materias necesarias para las baterías de los coches eléctricos vamos a aumentar muchísimo el consumo en los próximos años los yacimientos están relativamente diversificados y están en países bueno con los que tenemos una relación buena por ejemplo en el caso del litio Australia es responsable del más o menos del 53% del suministro mundial pero la gran mayoría de su producción el 90% se exporta a China para su procesado con el cobalto sucede algo similar casi tres cuartas partes vienen del Congo pero esa producción en el Congo ya ahí está dominada por empresas chinas y China tiene el 75% de la capacidad mundial de procesado y esto son solo un par de ejemplos has dado mucho más ejemplos en tus transparencias está claro que es de vital importancia diversificar las cadenas de suministro y con esto ya voy a pasar a la bueno esto es solo esto es una tontería que me hizo gracia en su momento es como se anunció Thierry Breton que es el comisario la crítica a los raw materials así que como veis cada material crítico tiene su canción es una tontería pero es que me hizo mucha gracia cuando lo pienso en un momento lo voy a compartir que así se queda más bueno lo primero que hace este reglamento es bueno lo primero que es necesario es definir a qué nos referimos cuando hablamos de materias primas fundamentales y de materias primas estratégicas nosotras nosotros definimos las materias primas fundamentales basándose en el riesgo de suministro y su importancia económica hay 34 las tenéis ahí en esa lista y de esas 34 hay 16 que son las materias primas estratégicas son un conjunto de los fundamentales y son materias minerales que son críticos para las tecnologías estratégicas que necesitan las de futuro para la transición verde para la transición digital para defensa para espacio y son además minerales y materias en las que como también has mostrado en tus transparencias la demanda prevista con el riesgo de superar la oferta en los próximos años y son bueno las materias primas estratégicas son las que veis aquí en verde sin silicio no tenemos chips sin tungsteno o titanio estos son claves para la industria de defensa sin tierras raras no tenemos imanes permanentes que son necesarios para la industria eólica sin cobre no hay redes eléctricas o sea que son son materias realmente críticas para la economía una vez definidas las materias primas estratégicas digamos que hemos propuesto más provisiones o provisiones más estrictas en nuestro reglamento marcamos una serie de objetivos para estas materias primas estratégicas todos ellos se refieren al año 2030 el primer objetivo es que la capacidad de extracción dentro de la Unión Europea cubra al menos el 10% del consumo de la Unión Europea el segundo objetivo es que la capacidad de procesamiento que ya hemos visto que es muy importante porque los pollos de botella muchas veces se encuentran en esta parte cubra al menos el 40% del consumo de la Unión Europea y el tercer objetivo es que la capacidad de reciclaje que el reciclaje va a ser clave cubra al menos el 15% del consumo es un objetivo ambicioso he visto tus transparencias que mencionabas que se calcula que en el 2040 se dieron 12 pero si tomamos medidas igual que pasó en su día con las renovables que decía muchas voces esto es imposible y al final es posible se puede alcanzar y estos tres objetivos son respecto a la necesidad de que en Europa produzcamos y procesemos estos materiales y también siendo realistas vamos a seguir dependientes de terceros países y hemos puesto un objetivo de que no más del 65% del consumo de la Unión Europea de cada materia prima estratégica pueda proceder de un único país estos son los objetivos que hemos propuesto nosotros en la comisión como mencionaba a partir de esta propuesta de la comisión el Consejo y el Parlamento tienen su posición negociadora ambos han aumentado la ambición en el caso del Consejo y del Parlamento en el caso del procesamiento ambos quieren poner un objetivo de que el procesamiento dentro de la Unión Europea cubra al menos el 50% del consumo de la Unión Europea y el Consejo también ha aumentado el objetivo de reciclaje al 20% y el Parlamento también aunque usa otra fórmula pero bueno ambos están quieren aumentar esas ambiciones esto es llamativo porque por lo menos en Energía que yo es el sector que conozco más el Consejo normalmente suele ser más conservador el Consejo que representa al final a los gobiernos de los 27 suele ser más conservador a la hora de poner objetivos y a lo mejor el Parlamento más ambicioso aquí no aquí el Consejo también es más ambicioso incluso que la propuesta de la comisión y esto demuestra hasta qué punto yo creo que ya los líderes políticos los gobiernos se han dado cuenta un poco en línea de lo que comentaba y comentaba también Rafael de la necesidad de hacer de este tema un tema prioritario y de ser ambiciosos porque lo necesitamos estos son los objetivos y el reglamento también construye o establece provisiones en torno a cuatro pilares para alcanzar esos objetivos son estos de aquí luego los describiré más en detalle pero bueno primero nombrarlos el primer pilar es fortalecer las cadenas de suministro de materias primas fundamentales de la Unión Europea básicamente quiere decir aumentar la capacidad de la Unión para extraer para procesar para reciclar el segundo objetivo es mejorar la capacidad de la Unión Europea para monitorear y mitigar los riesgos de interrupción de suministro esto básicamente quiere decir que estemos preparados para un batacazo que estemos preparados para una disrupción de la cadena de suministro que haya una coordinación entre los estados miembros el tercer pilar sobre el que se construye la regulación y la estrategia es incrementar la circularidad y la sostenibilidad incidir en el reciclaje también en línea con ese objetivo que nosotros hemos propuesto y que se ha aumentado por Consejo y Parlamento de un 15% de reciclaje en el 2030 y el cuarto pilar de actuación es diversificar las importaciones para reducir dependencias estratégicas como hemos visto el objetivo es no depender en más de un 65% de ningún país tercero para ninguno de estos minerales o materias estratégicas ahora vamos a ver un poco voy a presentar un poco en detalle qué es lo que se propone respecto a fortalecer las cadenas de suministro locales se propone que la comisión pueda seleccionar proyectos estratégicos que estos proyectos pueden ser en cualquiera de las fases de la cadena de valor pueden ser en extracción en procesamiento o en reciclado y que estos proyectos estratégicos puedan beneficiarse de una serie de temas que puedan beneficiarse primero de un estado de prioridad en la legislación nacional y de la Unión Europea tanto para procedimientos administrativos y judiciales aquí esto quiere decir que si pongamos hay un proyecto de una mina y pues alguien lo lleva a tribunales que los estados miembros se aseguren de que se gestiona lo más rápido posible que no se quede empantanado durante años ahí se propone una reducción de la carga administrativa con un one stop shop solo que sean más fáciles los trámites y dirigirse a un único sitio se propone que haya un límite a los plazos de permitting de concesión de permisos que sería de 24 meses para actividades extractivas y de 12 meses para procesado y reciclado y se propone disposiciones para facilitar evaluaciones y autorizaciones ambientales que sean más ágiles sin debilitar la protección del medio ambiente y social también se establece que los estados miembros tienen que desarrollar programas nacionales para la exploración de recursos geológicos porque tenemos un objetivo de un 10% de extracción local este es un tema delicado es un tema que puede llegar a ser polémico aquí por ejemplo en España hay planes para una mina de litio en Cáceres y bueno algunas organizaciones medioambientales se manifiestan en contra porque todos queremos capacidades locales yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de producir localmente pero cerca lejos de casa no not in my backyard bueno pues esta regulación lo que establece es que hay una necesidad de extracción local el segundo pilar respecto a la supervisión y mitigación de riesgos de disrupciones lo que decía la idea aquí es estar preparados a nivel europeo para una posible disrupción de la cadena de suministro proponemos que haya coordinación de las reservas de materias primas estratégicas entre los estados miembros un poco como pasa a día de hoy con el gas y también que algunas grandes empresas tengan que llevar a cabo una auditoría de sus cadenas de suministro de materias primas estratégicas y que tengan que llevar a cabo estrés como pruebas de resistencia a nivel de empresa respecto a sus cadenas de suministro el tercer pilar es incrementar la circularidad y la sostenibilidad aquí hay medidas para mejorar la recogida de residuos ricos en materias primas fundamentales y garantizar su reciclado para obtener materias primas secundarias los estados miembros los países de la unión europea y los operadores privados tienen que investigar el potencial de recuperación de materias primas fundamentales de los residuos mineros tanto en minas que estén actualmente en explotación como en minas históricas y también la regulación que hemos propuesto prepara el terreno para el reciclado masivo de imanes los productos que contengan imanes permanentes como las turbinas eólicas deberán cumplir los requisitos de circularidad y proporcionar información sobre la reciclabilidad y el contenido reciclado un poco en la línea de lo que comentabas de preparar el mercado también para que ese reciclaje sea posible y se pueda hacer de la forma más eficiente posible respecto al cuarto pilar y último pilar aquí ya voy a parar diversificar las importaciones la Unión Europea nunca va a ser autosuficiente en el suministro de las materias primas y va a seguir dependiendo de las importaciones para la mayor parte de su consumo el comercio internacional es por tanto fundamental para apoyar la producción mundial y garantizar pues unas cadenas de suministro a nivel mundial que sean más resistentes la Unión Europea nuestro objetivo es reforzar el compromiso mundial con nuestros socios de confianza y en este sentido se está trabajando en partenariados estratégicos con socios de confianza para fomentar que en esos países se desarrolle de forma sostenible las cadenas de valor ya el primer partenariado estratégico se firmó con Canadá en el 2021 en el mismo año se firmó otro con Ucrania en 2022 Kazajistán Navimia este año con Chile y Argentina todos ellos son países muy ricos en algunos de estos minerales estratégicos y en negociación estamos con Groenlandia Noruega República Democrática del Congo Zambia y Australia y en general lo que buscamos aparte de las medidas legislativas es una intensificación de las acciones comerciales respecto a las materias primas fundamentales entre otras cosas estableciendo un club de materias primas fundamentales para todos los países afines para todos los países bueno afines dispuestos a reforzar las cadenas de suministro mundiales y ampliando la red de acuerdos facilitando inversiones sostenibles en países terceros etcétera y aquí ya con esto bueno estos son algunos links pero con esto ya aquí termino muchas gracias muchas gracias Paula una exposición muy clara la verdad es que esperemos que estas negociaciones puedan ir lo más rápido posible porque porque parece que necesitamos necesitamos acción y parece además que todas las medidas son igualmente importantes porque son como muchas patas que todas son igualmente relevantes bueno pasamos ahora a la segunda parte de la según la agenda de la sesión ya es un poco la mesa de debate donde se nos incorporan nuevos expertos excepcionales también y realmente referentes en el tema que vamos a tratar tenemos con nosotros a Fernando Tornos Fernando es profesor de investigación del Instituto de Geociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas vuelvo a insistir entre otras muchísimas cosas creo que él nos podrá dar una visión importante sobre los recursos existentes y disponibles contamos también con Arnoldus Mateo van den Hart es doctor en geología y experto en minería climática que aquí se ha hablado ya minería climática responsable ISG y la extracción dentro de un entorno de desarrollo sostenible pues seguro que es alguna de las claves que nos marcará también y como antes les decía pues Mariano Marzo el profesor Mariano Marzo que se incorpora también al debate al debate que va a ser moderado por Alberto Sanz periodista especialista en energía de Voz Populi bueno muchas gracias a todos por vuestra presencia seguro que vamos a tener un debate realmente interesante solo añadir también para todos aquellos que nos están escuchando que pueden hacer ustedes preguntas a través de la herramienta habilitada del efecto en la conexión que están utilizando y para aquellos que están aquí en la sala a través de las tarjetas que está repartiendo la organización por mi parte nada más Alberto muchas gracias también y te cedo la palabra muchas gracias Manuel muchas gracias a toda la fundación Naturí por invitarme a un debate de este nivel yo creo que han surgido muchas preguntas viendo la situación que tenemos con el informe que ha presentado Mariano sobre todo con la estrategia también que nos llega desde la Unión Europea y yo creo que las respuestas tienen que llegar principalmente a través de la ciencia que es el panel que tenemos que son los que realmente nos van a resolver todos estos problemas que hemos planteado en estos minutos para mi yo veo varios frentes que se nos abren desde el terreno económico desde el terreno geoestratégico desde el terreno por supuesto del tiempo y de las velocidades que debemos llevar del terreno de la sostenibilidad y sobre todo desde el terreno social yo creo que todo este reto al que nos enfrentamos en el tema de los materiales críticos aborda muchos frentes que por supuesto la respuesta la tiene que tener para empezar la ciencia y que luego desde el terreno comunicativo y desde el terreno político se tienen que adaptar a todo lo que nos llegue por esta parte y para mi es un auténtico placer poder escuchar de primera mano a los que sabéis de esto realmente que nos vas a contar empiezo por ti Fernando que te tengo aquí más a mano me gustaría saber qué riesgos corremos si no empezamos a aplicar unas políticas comunes para esta búsqueda de materiales críticos y poder resolver todas las necesidades que tenemos bueno gracias por la pregunta ante todo agradecer la posibilidad de estar aquí con AtosG no es habitual a la gente del mundo académico el encontrarnos con gente del mundo del petróleo y desde el punto de vista de la minería perdón del petróleo de las energías es curioso la vez que han dejado poco margen Mariano y Paula para lo han dicho todo o casi todo a mi me gustaría insistir en una cosa que la gente se olvida de la minería y es que al igual que el mundo de la energía son negocios que tienen un tiempo muy largo hay que pensar que de cada target de cada objetivo que se descubre un día viendo por el campo o viendo un pequeño indicio minero antiguo hasta que eso se convierte en una mina la proporción es bastante uno de cada 100 lo cual ya añade una cosa complicada luego el desarrollo minero como decía Mariano tarda un mínimo de 10 años hay una excepción y para que en España nos sintamos orgullosos es la mina Madalena en la faga política que es la única la mina del mundo que más rápidamente se ha desarrollado tardó solo dos años en desarrollarse con el apoyo de la Junta de Andalucía que estaba especialmente interesada o sea es posible bajar los plazos pero los plazos hay unas cargas como ha dicho Paula que son fundamentalmente burocráticas esos 10-15 años que hay desde que se define un cuerpo económico hasta que la mina se pone en marcha son fundamentalmente licencias medioambientales técnicas hidrogeológicas etcétera y burocráticas otro aspecto en Europa pasa una cosa que no pasa en otros sitios del mundo y yo creo que esto no podemos hablar a nivel español tenemos que siempre pensar a nivel europeo aunque España es uno de los grandes recursos europeos minerales europeos incluyendo escandinavia Polonia con los problemas que tiene el este de Europa e Irlanda que ahora mismo no produce pero somos muy poquitos países los que somos capaces o tenemos potencial para los recursos minerales en Europa en Europa o mensaje que ha habido en Europa desde hace años o hace ya 15-20 años es que con la globalización el tema de los recursos minerales estaba resuelto no es cierto claramente en los últimos 10 años la cosa se ha visto pero nos encontramos con unas infraestructuras académicas científicas y para que negarlo de servicios geológicos la minería ha sido casi desmantelada y es algo que resulta difícil recuperar nos va a llevar bastante tiempo segundo aspecto es el aspecto social obviamente cuanto las zonas están más pobladas y la gente es más digamos tiene mayor cultura le hace menos gracia el tener una mina al lado de casa las minas de ahora no son las minas de antes seguro que muchos de vosotros habéis estado en Río Tinto unas minas más antiguas del mundo las grandísimas escombreras que se ven curiosamente ahora protegidas pero el impacto ambiental de la minería hace muchos años era tremendo ahora es difícil ver una mina a no ser que esté casi encima de ella entonces el aspecto obviamente es que Europa tiene muchísimas áreas protegidas las empresas las empresas tienen poca capacidad de maniobra hay muy pocos sitios o hay pocas áreas donde tú puedas explotar y luego finalmente para que negarlo llevamos cuatro mil seis mil años de minería y obviamente las minas son difíciles en España hay un ejemplo paradigmático este vamos a decir lo que es negativo que es el proyecto Matamulas en Ciudad Real donde se ha encontrado un depósito muy importante de tierras raras muy fácil de explotar además con muy bajo contenido son uranio otorio que es realmente el contaminante de las tierras raras y no se ha podido explotar porque ha habido una oposición vecinal entonces simplemente el proyecto por motivos políticos la Junta de Castilla de la Mancha pues la ha prohibido esto es Europa o mi opinión personal es Europa se toma en serio a nivel europeo la explotación o la exploración y la exploración minera o lo vamos a tener realmente difícil y ya para acabar muy rápidamente una cosa que nos va a afectar a todos y es el tema de materiales críticos la lista cambia y probablemente veremos en los próximos años que la lista irá cambiando muy deprisa lo que hoy ya es fundamental el litio el cobalto probablemente el litio el otro día hubo una investigadora del CSIC que ya presentó las nuevas baterías de sodio no son tan eficientes como las de litio pero cubrirán muchas de nuestras expectativas probablemente hay otros metales que no sé ahora mismo el manganés o el cobalto de pronto alguien encuentra pues una aplicación de otros metales probablemente yo en ese aspecto soy optimista creo que las cosas no serán tan críticas a medio plazo ya me he alargado bastante muchas gracias necesitamos en Europa urgentemente un marco unas coordenadas para poder trabajar gracias Fernando pues le voy a pasar ahora la palabra a Arnoldus porque yo creo que muchos de los temas que has planteado pueden llegar a través de un plan de minería sostenible y una estrategia realmente este riesgo que le preguntaba a Fernando yo creo que si soluciona si las cosas se hacen de una manera un poco mejor y sobre todo si se le explica un poco a la sociedad en la que se puede ver afectada se puede ver beneficiada cómo le va a mejorar la vida yo creo que tú tienes muchas de estas preguntas y muchas de estas respuestas que nos puedes compartir tengo las respuestas pero a lo mejor no gustan primero gracias por la cita de no estamos delante de una transición energética sino extractiva me acuerdo que la hice hace dos años bueno llevo años diciéndolo en National Geographic pero esto no va de cambio climático ni de va esto va de tecnología imaginemos que no tengamos problemas de cambio climático vamos a necesitar minerales metérselo en la cabeza si queremos estar en el primer mundo en que esperamos esta es una parte segundo es la hipocresía occidental pero dentro de la occidental la europea se lleva todos los números de empezar a decir no, no a cagar en mi casa no me voy a cagar al del vecino yo voy a ser así de claro y en el tema de minería está clarísimo la minería climática existe por ejemplo la mina de de cobre que produce más en el mundo es la mina la mina de BHP bueno gestionada por BHP la escondida en Chile que produce algo más de un millón de toneladas pongamos un millón de toneladas consume 8 teravatios hora de energía eléctrica al año y desde hace cuatro años es 100% renovable para conseguir eso rompió un contrato con su proveedor de energía que no quería darle 100% de energía eléctrica romper ese contrato le significó 870 millones de dólares eso es compromiso eso es climático no verde están para limpiar el mundo no limpiar solo la mina de acuerdo la isla de Menorca tan bonita que me la quiero mucho reserva de la biosfera ay que guay en invierno dos terceras partes de su de su mix energético eléctrico no es renovable pero tienen un plan en el año 2030 conseguirán que el 35 el 40% sea renovable basta ya de hipocresía hay muchas minas que son pero no ha acabado lo de la lo de la lo de la escondida la escondida tiene un plan que ya empezó a trabajar que de aquí al año 2030 va a cambiar todos sus camiones por camiones eléctricos o de hidrógenos si al final el hidrógeno funciona en ese sentido 5 teravatios más sumen 8 teravatios más 5 nos da 13 teravatios y por un millón de toneladas de producción de cobre necesitamos 13 teravatios hora y estamos en un mercado aunque un poco mayor pero por redondear de 20 millones estamos hablando unos 600 20 millones no 260 millones 265 millones o sea 265 teravatios hora es el consumo de España eso solo para hacer el cobre pero es que en el 2030 no necesitaremos 20 millones de toneladas necesitamos 30 millones de toneladas y luego tenemos con perdón el IEA que es tan bonito yo hace 3 años que me estoy quejando tú lo has visto esta medición vean ustedes la página la página 7 nos venden la película de que estos son los minerales que necesitamos lo ha enseñado él en la parte del transporte no voy a meter pero sobre todo en el tema de la generación esto lo que habla es de la transición de la capacidad de producción de electricidad no habla de la transición energética no de la producción en sí porque que yo sepa de noche la energía solar no genera energía eléctrica y cuando no hay viento no hay entonces hay unos ratios que más o menos son 20% para la solar 25% para la eólica entonces cuando haces la transformación tienes que multiplicar por 4 por 4 yo no sé que están midiendo lo siento pero es que es así y esto solo es una parte de la película entonces si no lo mides bien no lo puedes hacer bien y entonces si haces todos estos planos y voy a acabar con una cosa tema de la Unión Europea no la culpa no es tuya yo hice una conferencia promocionando una empresa que tiene un proyecto de minerales críticos en Barcelona en el fomento de trabajo en junio y le hice una pequeña medida o sea acaban de salir los datos de las necesidades de nuevas minas que vamos a tener a 2030-2040 para los battery metals son los de baterías ya olvidemos bueno si cogemos los ratios que has dicho tú de 1 a 100 o sea de cada 100 proyectos que surgen desde un principio solo uno se convierte en mina y simula multiplicaciones nos salían que para 2030 necesitamos en estos momentos 34.000 proyectos mineros en Europa para cumplir ese 10% que están diciendo 2030 y para 2040 86.000 proyectos nuevos que se irán filtrando unos funcionarán más o menos no creo que lleguemos ni a qué coño perdón no llegamos a 500 o sea está muy bien el reciclaje está muy bien la otra minería climática que es la la minería de ciudad el reciclaje es otra minería climática hay que hacerla y hay que medirla bien que esta es otra pero no nos sirve para nada en el caso del cobre está medido no responde ni al 30% de las necesidades de aquí a 2030 del mundo y luego que en el año 2031 ya como lo harás todo reciclado ya todos los necesidades de mina esta es la realidad entonces eso bueno hay que darse cuenta que estamos un poco en la situación del cuento de los hermanos green aquí tenemos un 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 emperador que quiere hacer una fiesta en el año 2030 e invita a toda una serie de de fantásticos tailors nunca me sale esta palabra en español sastres que les vienen con 17 17 tipos de 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 textil fantásticos pero solo lo pueden ver los que son verdes se llama y como se llaman esos 17 objetivos de desarrollo sostenible dos terceras partes del mundo no se lo creen Asia África y tal vamos el tema social muy importante por ejemplo el tema social es muy importante dar de comer a la gente que está al lado de las minas dar un tejado y dar un trabajo cuando comen y se visten luego podemos pensar en otras cosas igual la técnica pero claro vamos con esa superioridad moral a explicarles que se fijen y los estándares ESG que estamos trabajando ahora la verdad cuando vas porque yo trabajo en todos los continentes el choque es brutal ya me han enrollado demasiado pero en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para darnos cuenta de lo hipócritas que somos de intentar defender un turismo sostenible cuando ese turismo no puede funcionar que además no lo es no lo es al menos en el sentido de lo que sí son las minas actualmente en el mundo las nuevas que se hacen y por poner solo a cabo una cosa en Canadá ya hay tres minas que antes de empezar a explorar han plantado los árboles o sea ya son cero emisiones desde antes de empezar y no hay ningún problema les sale cuenta porque ahí pagan agua de carbono perdón ya creo ya además pero la verdad va por ahí decías que no iba a gustar las respuestas porque todas las ideas están entrando preguntas o sea que eso para yo preferiría que la respuesta fuera más bonita la realidad es esta en España también las mineras se están plantando antes de empezar a explotar sí ahora sí pero te voy a decir otra cosa ya hablamos de España somos fantásticos tenemos una infraestructura fenomenal unas en el sur de España donde más minería metálica tenemos tenemos unas instalaciones solares yo me acuerdo cuando se instalaban incluso las las solares de espejos estoy hablando en el año 2000 yo he instalado 50 megavatios en España no solo en el mundo minero también trabajan renovables tenemos unas infraestructuras fenomenales creo que por habitante o por tal la eólica mejor del mundo el tal y cual pero no tenemos una mina 100% de energías renovables en España tenemos una que lo va a ser en el año 2025 en Chile están moviendo 16 teravatios 17 teravatios hora con más de 25 minas trabajando 100% y allí no tienen la infraestructura ahí tienen que bombear agua y subirla a 3.000 metros de altura ahí sí que lo tienen complicado no entiendo además que es más barato no entiendo porque aún las minas a partir de mañana porque lo pueden hacer pueden cambiar el contrato con los con los porque eso en Chile no se puede decir aquí sí ahora todo el mundo y yo lo voy a decir todo el mundo se pone entonces eso va en contra de la minería porque si tú vas por delante y alguien te critica no nosotros ya somos 100% renovables otros no lo son pero aún bueno ya veremos te voy a decir qué es lo que ocurre como el precio de las commodities se ha disparado ahora estamos para el negocio ahora vamos a vender luego ya veremos está la realidad o sea yo no les he hecho la culpa en que no se preocupen pero no entienden que la comunicación también es un activo y la gente percibe las minas como algo que es malo es normal pero por qué porque como están cerradas y tú no puedes entrar es como las nucleares por qué se perciben tan malas porque no hay un día de puertas abiertas para pasearse dentro entonces ante la duda pues tengo que pensar mal perdona pero bueno es así hay de estas plantaciones bueno hay muchos ejemplos de estos pero bueno Mariano decías que nos hemos despertado tarde yo en una de las presentaciones de tu powerpoint hablabas del tema del control del control chino y estaba pensando por esos datos que estás dando de la cadena de valor da la sensación de cómo han arrancado y cómo controlan todo ya no se han ganado la carrera cómo vamos de tiempo y si realmente crees que también estos problemas que nos planteaba Arnold si tenemos que acelerar mucho más si vamos a llegar a tiempo o si tú lo ves prácticamente imposible bueno lo primero es que a ver lo que cuesta de entender es realmente digamos que en los países afines para utilizar la misma terminología que utilizaba Paula no nos hayamos dado cuenta de eso es decir por qué China se ha dado cuenta y Occidente ya no es en este caso desde su superioridad moral sino de su superioridad digamos de pensamiento en general no ha sido capaz de darse cuenta que el desarrollo siempre 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 a lo largo de la historia se ha basado en una realidad material en unos recursos les puedo decir sencillamente que da pena ver en nuestro sistema de enseñanza y no sólo digamos el elemental bachillerato sino el universitario hay gente que no sabe de dónde sale un ladrillo cuál es la materia prima de la que está hecho un ladrillo se ha descuidado completamente la noción de que hay una serie de materiales y ahora nos estamos dando cuenta con el agua por ejemplo por ampliar un poco el caso de que las cosas necesitan una planificación y no basta con creer que tú irás a buscarlo allí donde esté porque de alguna manera la realidad te despierta como el emperador que va desnudo para Europa ha sido un golpe especialmente para Alemania el motor en teoría industrial de Europa darse cuenta que su apuesta de depender de un gas barato que lo tenía al lado que era el ruso pues le ha hecho tambalear un poco digamos la percepción que tenía de eso entonces yo creo que nos hemos despertado se ha oficializado que nos hemos despertado y a partir de aquí es todo bola de cristal en el sentido de que existen unas realidades que te permiten ser optimistas en algunos casos y se hacen las cosas bien pero es que también se hacen mal entonces lo que me parece especialmente preocupante y China por ejemplo esto lo tiene ya desde sus planes un poco porque China se vio sorprendida sorprendida porque Francia le dio todo el know-how del procesado ¿por qué? porque en un momento determinado en Francia nadie quería por impacto ambiental digamos el impacto en la calidad del aire de esos centros se externalizó la producción no solo por esta razón de rechazo social sino también porque era mucho más barato producirlo allá los chinos igual que nos está pasando con muchas otras cosas pues se han dado cuenta que te están transfiriendo un know-how que de alguna manera te va a permitir fijaros lo que os voy a decir cambiar totalmente la dinámica de la geopolítica estratégica de la estrategia geopolítica hasta hace poco toda la geopolítica energética se basaba combustibles fósiles los británicos pues utilizaron el carbón digamos barcos a vapor iba mucho más rápido que otros etcétera etcétera pues bien en estos momentos esta geopolítica energética basada en los hidrocarburos que va a seguir funcionando durante mucho tiempo va a dejar paso a quien va a ser digamos la potencia geopolítica de los resultados de la transición energética y ahí entra China pero no sólo China es que ha habido una cosa muy curiosa que ha pasado últimamente con muchos países con los que hemos firmado convenios muy bien hecho y es la ampliación de los BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica se han ampliado y han hecho invitaciones en las cuales hay otros países del Golfo y otros países que son potencias mineras con lo cual lo que nos vamos a encontrar es como un OPEP entre comillas ya no sólo digamos de petróleo el gas no ha existido todavía un OPEP sino también de ciertos minerales es decir el precio a pagar por no llevar una política realista por intentar confundir digamos deseos con realidades en base a lo que yo diría llamaría un populismo político energético exagerado con unos digamos unas ambiciones que están muy bien que tengamos ambiciones pero al mismo tiempo la política tiene que ser realista no necesitamos sólo un Green Deal sino un Real Green Deal y Real quiere decir basado en realidades y en este sentido pues tenemos un problema muy serio no sólo en minerales críticos si lo aplicamos a materiales en general hay un libro que yo le recomiendo le recomiendo encarecidamente de Backlab Smil que es cómo funciona realmente el mundo y saben ustedes cuáles son las cuatro materias primas sin las cuales no funciona el mundo que no hemos hablado todavía cemento díganme ustedes cómo eliminamos las emisiones de la fabricación de cemento segundo acero tercero plásticos y cuarto amoníaco para los fertilizantes y urea cómo estamos de eso o lo vamos a externalizar también es decir nos falta una cultura realmente de base de que nuestra gente a todos los niveles digo nuestra de España de Europa y del mundo occidental en general además de consumidores tendrían que saber cada cosa que consumen de dónde proviene y cuál es toda la cadena de transformación y el coste que esto conlleva recursos hídricos en emisiones etcétera y geopolítico para realmente ser consciente de dónde en qué se tiene que basar la política real y desde luego olvidarnos de esta superioridad moral a la que hacía referencia Arno por favor no podemos ir dando lecciones al mundo de cómo tienen que vivir porque nosotros tengamos unos objetivos con un 8% de las emisiones mundiales que queremos llevar digamos una senda de reducción a una velocidad tal que no nos cree nadie en estos momentos y que en parte es una de las razones por las cuales se está originando unos posicionamientos geoestratégicos en el mundo diferentes a lo que nosotros pensamos porque hay todavía un 70% de la población mundial que consume el 30% de la energía del mundo a los que nuestros modelos y nuestros predicamentos no les sirve si realmente quieren ir por la senda y vuelvo a insistir en este concepto de un desarrollo sostenible no de la sostenibilidad en abstracto o sea una bola de cristal de lo que pasará estamos reaccionando pero si estamos llegando tarde sí porque hemos implementado una cultura digamos que no es la que tendríamos que tener para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante Muchas gracias Mariano nos están llegando ya preguntas en las que sacan términos como si es inevitable estar condenados un poco a la escasez de estos materiales hablabas del proyecto de Matamulas en el que al fin y al cabo se paraliza por una presión social y un acceso político quería preguntarte Fernando ¿cómo se le traslada también a la gente saber que seguramente ese material que está cerca de su casa seguramente sea muy difícil encontrarlo en otro sitio y que el proyecto se tiene que hacer entonces si encima sumamos a que la escasez de los materiales es cuando se encuentra es muy difícil cambiarlo es como decir háselo al vecino o al pueblo de al lado o a la comunidad de al lado ¿cómo se enfrenta un poco a todo este reto? bueno hay un hay una mina en España que cuando se abrió en el año 2000 en el pliego de alegaciones alguien sugirió que por qué no la mina se traslada a 200 kilómetros más al norte lo cual resultó bastante difícil de explicar en el BOE como que eso era un poco difícil hay recursos ahora mismo en el mundo no hay que preocuparse de vez en cuando leemos hace unos días que había un asteroide que había gente que quería minar el asteroide está la gente que piensa que el fondo del mar es el futuro creo que no necesitamos eso yo creo que tenemos que preocuparnos cosas más serias como dice dice Mariano ahora mismo hay recursos hay recursos en la tierra para que hagas una idea el cobre me parece que saca entre 25 y 30 millones de toneladas al año 20 y poco tenemos en estos momentos los recursos geológicos son aproximadamente unos 5.600 millones no tenemos problemas como siempre en todo esto yo creo no sé por qué no sé por qué los hombres o la humanidad somos pesimistas por naturaleza desde la gente que iba pergonando el fin del mundo en la edad media por los pueblos todo el mundo piensa que vamos a acabar mañana siguiendo las hipótesis de Hubert con el fin del petróleo Meadows en el año 70 y poco dijo que los recursos minerales iban a acabar me parece que era el cobre en el año 95 el aluminio en el año 2003 el tántano en el año 2005 en estos momentos tenemos mucho aluminio tenemos mucho cobre tenemos mucho tántano con mucha más población los precios no suben lo cual quiere decir que el mercado está tranquilo y entonces yo creo que preocupémonos por otras cosas no por el abastecimiento de los recursos minerales quería trasladarte Arnoldo es una pregunta que nos llega desde el público dice ¿qué acciones habría que contemplar para tratar la incoherencia que supone la actuación de los ecologistas que por un lado proponen energía verde y a la vez impiden extracciones de minerales que son imprescindibles para el desarrollo tecnológico para la energía verde? mira es fácil y te diré por qué la semana pasada no la otra hace dos estaba en Barcelona porque nosotros ahora estamos desarrollando un sistema de contabilidad ESG economía circular y tal que se basa en la monetización a la gente si no le refuses las cosas en euros o en dólares no entiende nada entonces te voy a poner el ejemplo en el caso hotelero como soy mallorquín hemos hecho bastante cosa ahí entonces yo tenía que dar dos conferencias cortitas de un cuarto de hora un día y luego otro entonces esa conferencia es esa tan famosa que salieron a tirar pintura al personal no sé si lo viste por televisión que tiraron pintura no dejaban entrar y unas horas antes habían ido al hotel intercontinental y habían metido todo lleno de spray entonces cuando tuve que dar la conferencia mira voy a cambiar la conferencia entonces había cogido y digo mira el valor del hotel imagínate que estoy hablando de una mina igual el valor de este tol eran te lo digo de memoria 267 millones de dólares no te lo ganen 60 millones de euros hemos medido más o menos si están al estándar normal a la SG debe estar sobre los 142 millones tanto de tanto de o sea tanto ambiental tanto de social tanto de tal me acuerdo que el social eran 44 millones hablo de memoria entonces según la la vanguardia decían que los que estaban fuera pegando gritos y tirando pintura eran unos 300 aparte que había uno en un despacho que creo que es el titula del ayuntamiento encargado del tema tal que también les apoyaba pero bueno independientemente del señor este entonces digan mira vamos a ver cuál es este valor y vamos a dividir este valor por 300 y dan un valor X y ahora vamos a decir claro como es buena gente que quiera arreglar el mundo y no tiene dinero para ir a plantar árboles vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este valor y vamos a dividirlo por un sueldo un sueldo base 1080 euros creo que está entonces resulta que el valor de este hotel el valor social y ambiental de este hotel podía el valor podía pagar el sueldo de esas 300 personas durante dos casi tres años 2,8 años para que se fueran a plantar árboles y realmente arreglen el mundo con perdón que para otras cosas ya tenemos a mucha gente esta es la realidad o sea no se dan cuenta que en el caso por ejemplo de los hoteles si han ellos y también en la minería se han dado cuenta de que son altos consumidores de agua de tal están haciendo toda una serie de actividades tal problema que a lo mejor no lo saben con contaminar moraleja de quien es la problema de los 300 que estaban fuera tal no del hotel porque no se ha enterado como las mineras que la SG no solo sirve para el compliance bonito para que hay que cumplir el compliance para que lo final no sirve para que la gente entienda que significa ESG y si no cualquiera que tenga una empresa aquí que le pregunte a su trabajador ves a una mina y probablemente el 80% de la gente sabe lo que significa ambiental y social porque desde hace 30 o 40 años tienen que hacer informes de sostenibilidad ahora todos somos sostenibles pero son los mineros los que realmente lo conocen entonces esa traslación falta eso falta sobre todo la comunicación y yo creo que es por ahí si la gente lo entiende si la gente dice ¿cómo? que resulta que yo no sabía que en este caso la inmobiliaria era buena como la mina que es mal vista ¿no? que hacía estas cosas luego generas la duda y luego está vuestro trabajo de los comunicadores ¿no? de ver a ver que es real o no es real pero claro como no lo traduces en euros la gente no te entiende ¿eh? yo creo que por ahí van los cinos no sé si respondí a la pregunta pero yo creo que este ejemplo es bastante didáctico para entender que en qué son los valores o sea cómo traducir esos valores como los valores de la economía circular ¿no? entonces yo por ejemplo bueno perdón que me enrollo para que lo intentáis a ver yo tengo 62 años tengo un plan en el año 2019 tuve una huella de carbono de 44 toneladas de CO2 porque hice 5 viajes internacionales la afectación del CO2 emitido a 10.000 metros de altura es como 2,8 veces a cero o sea una mina que está a 3.000 metros de altura una la emisión de una tonelada es realmente 1,25 toneladas de afectación bueno bien cuando me di cuenta esto lo tenemos que solucionar el ala COVID tal 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 he ido reduciéndolo y he hecho un plan de descarbonización porque está muy bien decir que Europa tiene un plan de descarbonización que tú empresa y tú que tienes tío y te lo voy a explicar mi plan de descarbonización resume que en el año 2030 habré seré carbono neutral pero carbono neutral desde el 28 de enero de 1961 el día en que nací eso es compromiso lo demás es compliance si yo duro dos dos o tres años más habré mitigado la huella de carbono de mis dos padres y mis cuatro abuelos ese es mi plan cuidado hay empresas que también van en esa línea entonces si tú esto antes de una conferencia lo dices y empiezas a hablar de cambio climático la gente te cree la gente está cansada de ir a gente que habla de la COVID y no sabe de la COVID que habla de medio ambiente y no sabe de medio ambiente que un día con perdón del gas un día el gas es súper malo tal y luego es renovable luego esta es la realidad pregúntele a cualquier alto dirigente o no dirigente conferenciante y diga oiga cuál es su huella de carbono y algunos 8 bueno yo lo tengo de alcance 1, 2 y 3 todo medido cada trimestre voy midiendo hasta el punto que dos o tres veces por mes peso mi basura especialmente la orgánica para saber el metano que estoy exigiendo porque cuando voy al reciclaje podré decir yo a la administración pública te encuentro este valor porque luego pongo el valor del metano este valor de mis metales que entrego a ti así que cuando te vengas a quejar digas un momentito yo te encuentro este valor en euros cada año sobre tal o sea yo hago esto tú que haces con perdón entonces la idea es interioriza no digas que los demás lo tienen que hacer hazlo tú no sé si servirá ha sido un poco larga la explicación pero bueno si puede servir a alguien yo creo que se entiende querías comentar Mariano si no no yo no hombre no si al contrario encantado de escucharos porque lo otro ya está claro a ver yo creo que hay una cuestión en general en política energética y en lo que estamos hablando que yo la resumiría en menos ideología con lo que esto implica de sectarismos a priorismos etcétera y más ciencia y tecnología más dato o menos relato más dato o menos relato mira otra forma de decirlo porque cuando tú tienes basas tu capacidad de transformación en la ciencia y la tecnología necesariamente necesitas datos con lo que el pragmatismo y el realismo pasan a adquirir digamos un protagonismo entonces si no educamos a la gente que no es cuestión de opinión que es cuestión de ideología de que yo me sienta más a gusto perteneciendo a esta secta o a esta otra sino que es cuestión de poner blanco sobre negro digamos el mejor conocimiento científico y la mejor capacidad técnica del momento porque eso los científicos no buscamos la verdad absoluta sino reducir la incertidumbre sin eso vamos a caer en el primero que nos diga pues hay que hacer esto o no hay que hacerlo hay que hacerlo otro o dejar de hacerlo en ese sentido es un poco lo que estamos diciendo no se puede hacer de este tema que estamos hablando por lo que nos estamos jugando que es digamos el calentamiento global estamos convirtiéndonos en un agente de transformación del planeta tierra esto es el antropoceno señores no podemos basar esto en digamos discursos de simpatías o de que tú eres del Barça y yo soy del Madrid aquí se trata de establecer digamos un denominador común que tiene que estar basado en el mejor conocimiento científico y técnico del momento sin más y atención al cortoplacismo esto no va de cada cuatro años esto no va de cada cuatro años esto va de tener una hoja de ruta a medio y quizá más largo plazo de lo que nos nos creemos y esto el que me quiera entender supongo que me ha entendido bien vamos a entrar en la última parte antes de terminar una valoración final pero sí que me gustaría ya que tenemos a Paula aquí también y ya que me llevo yo también deberes para los comunicadores me gustaría preguntaros por el tema que se hablaba un poco de acelerar el permitting y sobre todo si un poco aquí nos pasa con las comunidades en la Unión Europea pasa con los países ¿cómo podemos afrontar que cedamos un poco de competencias para poder tener una política común no solo en la Unión Europea evidentemente la relación geoestratégica con países de diferentes culturas como puede ser China Latinoamérica pero es verdad que aquí en la Unión Europea ya tenemos problemas entre los 27 países miembros dentro de España tenemos problemas entre las propias comunidades dentro de las comunidades tenemos problemas entre las propias provincias y ya no hablamos ni de los pueblos entonces ¿cómo conseguimos explicarle a la gente que hay que ceder un poco de competencias porque la estrategia tiene que ser común y el objetivo es común Fernando yo creo que la solución viene de Europa yo no sé si es un embolado para la Unión Europea pero yo veo que en España ahora mismo el equilibrio de poderes es tan complicado y la presión social a todos es tan complicada que en algún momento Europa tendrá que decir que la minería como algo estratégico tiene que ser coordinada a nivel europeo y lo que decía Paula por acortar plazos promover la exploración yo creo que en el tema de educación Europa está haciendo muchísimo promoviendo ahora mismo hay másters realmente ves que la gente joven está volviendo al tema de la exploración minera y mostrando interés que hace años incluso en las facultades de geología era una cosa prohibida por decirlo así o sea yo creo que ahí está Europa lo está lo está haciendo bien está integrando muchos equipos pero yo creo que falta la parte burocrática y respecto a lo segundo hace años hace unos 10-15 años cuando empezó este tema la minería en Europa hubo un grupo de gente que dijo no Europa tiene recursos minerales para autoabastecerse menos mal que Europa ya está mirando hacia afuera está intentando yo creo que el problema es un poco la la como asociarse o cuáles son las relaciones con los terceros países Japón y en parte Alemania lo que han hecho ha sido comprar minas fuera y de pronto a un pobre japonés lo colocaban en una mina en Portugal y no se enteraba de nada pero al menos la producción iba a Japón esto ahora mismo ya se ha puesto difícil los países Corea también ha hecho mucho eso Alemania lo intentó otra mala suerte que tenemos en el tema de la minería es que los países donde está mi parte la minería el mundo ahora mismo son bastante inseguros jurídicamente con lo cual volvíamos un poco a lo que decías antes de Chile a pesar de que Codelco sigue siendo el gran productor de Chile ¿qué es lo que va a pasar? las inversiones están paradas en Perú las inversiones de exploración están paradas esperando a que la situación política se aclare como he dicho antes si tardas 10-15 años en desarrollar una mina pues va a haber problemas no digo abastecimiento pero va a haber estrés en el mercado probablemente en unos años el Zinc en los próximos tres años cierran las dos minas más grandes del Zinc Polaris y Cerro Lindo va a haber un pequeño va a haber un pequeño estrés pero bueno la gente sigue encontrando poco más podemos hacer que yo creo que en nuestro caso que confiar en Europa por lo menos yo creo que hay una ventaja y es que ahora las preguntas por la palabra europio a los parlamentarios y al menos saben lo que es antes yo creo que pensaban que era algo de los crucigramas ahora saben la palabra tierra raras ¿saben qué? yo creo que en eso estamos avanzando ¿no? Arnaldo usted te ha dado la pregunta me vuelves a repetir la pregunta te la simplifico si tuvieras delante a los que van a tener que hacer las políticas la estrategia ¿qué les comentarías a ellos y cómo les pedirías que cedan un poco de competencia? a ver si saben su huella de carbono y si no les ayudaría les enseñaría segundo una de las ideas que me ha gustado en la Unión Europea es el tema del estrés o sea eso de controlar el estrés de aprovisionamiento pero yo creo que no es la Unión Europea que lo tiene que hacer son las empresas que están en la Unión Europea y lo que tiene que hacer la Unión Europea es enseñar a las empresas cómo se tiene que hacer eso así que estoy aquí por si puedo ayudar lo digo porque estoy perdón voy a ser muy muy claro el año pasado estuve en el MMH todo muy bonito grandes proyectos europeos todo tal tal todo el mundo se fija en el reciclaje en el tal cual yo digo ¿y los nuevos proyectos? no no hay no hay o sea bien la solución que plantea la Arabia Saudí la Arabia Saudí en 10 años se va a convertir si no el primero el segundo happy minero más grande del mundo empezaron un congreso el año pasado el New Minerals Forum han hecho el segundo es absolutamente brutal lo que hacen ahí o sea educan a la gente en tecnologías y cuando llegan a la universidad quiere ser médico vale ser médico ya conoce la tecnología ya conoce la inteligencia artificial aplícala entonces en el caso minero están planteando reducir ahora ya están en 20 y algo de años las minas de cobre a 9 años ¿cómo? entre otras cosas administración pública trabajan 6 días a la semana no 5 pero no importa en la aplicación entre otras cosas de la inteligencia artificial porque todo el que hemos trabajado un poco con el tema de minería hay un montón de documentación cuando le llega a la administración pública ¡oh! y digo coge hazme un resumen de 6 páginas el chargé de Pedro lo hace con dibujitos además ahora ah no es que a mí no me ficharon para esto este es el problema o sea tú estás para servir la sociedad o para servirte de la sociedad y si no nos damos cuenta de esto vamos mal especialmente en una red de administraciones una de las cosas que los chinos le hacían yo trajo en China que le hace mucha gracia cuando venía aquí ¡hosta! cuando vas hay muchas banderas la Unión Europea el país la autonomía del tal tal de cual les hace gracia claro que esto es un descontrol entonces si no existe esa creencia de que estás ahí para servir tal pero es que además si aprendes inteligencia artificial te va a ir mejor la vida es que estés entonces ellos aplican y yo creo que es un modelo muy bueno porque uno de los grandes problemas de la permisología hasta en Chile y en Perú le han puesto nombre científico es precisamente ese son los retrasos y muchas veces los retrasos sobre todo de impacto ambiental y tal para esto esto es una parte y acabo solo con otra luego al alcalde al alcalde le tienes que decir mira este esta es tu capital natural ahora por cierto ahí tengo un amigo que está experto en esto ves este es como será el capital natural cuando cierres la mina dentro de 40 años ves ahora tienes una águila vas a tener tres águilas es real o sea las minas cuando cierran las cosas las dejan mejor que como antes y el que venga y que diga que no que me traiga datos y no relatos es la realidad cuando les explicas así tienen un mecanismo de defensa y además dejamos aquí una garantía bancaria para que esto se haga que esta es otra de la legislación hay que explicarlo entonces a nivel por arriba y a nivel por abajo y empezar a mover proyectos europeos de premios por minas no de premios de cierre de minas como el de o el de ESEN entonces ponerlo en su lugar oye esta gente también está dando un servicio a la sociedad y probablemente mucho más crítico el que piensas porque no va de cambio climático va de tú quieres ir al médico y que te hagan un análisis o no porque si no hay minerales críticos no te lo van a poder hacer poco por ahí esas dos líneas Mariano te paso la pregunta a ti yo creo que es importante explicar ceder competencias al fin y al cabo creo que para conseguir el objetivo que nos has planteado hay que ir cediendo lo voy a llevar al campo de la energía o sea en energía hay un dicho que dice power is power por power en general tú entiendes generación de electricidad y calor ¿vale? pero no voy a decir generar electricidad y calor es poder que también le voy a poner potencia es poder que es cantidad de energía por unidad de tiempo ¿no? y la gente que es consciente de esto pues sabe el valor estratégico que tiene esa palabra porque al fin y al cabo Aristóteles ya nos decía que energía es la capacidad de operar un cambio si tú quieres transformar a bien algo necesitas energía si tú quieres avanzar como sociedad el nivel de vida de tus ciudadanos el acceso a servicios etcétera muy bien si llevamos esta ecuación a toda la cadena de valor que es lo que yo quisiera que hubiera quedado claro de aquí llegaremos a la conclusión de que materias primas minería recursos naturales es poder es lo que le da un poder de transformación digamos a una sociedad entonces en Europa desgraciadamente desgraciadamente en torno a la respuesta que tú me dices hay gente que es muy consciente de esto y no tenemos una unidad política ¿vale? y al no tener una unidad política por ejemplo no hay una política energética común para la Unión Europea porque ningún Estado es tan digamos iluso de ceder su soberanía en este aspecto tan estratégico entonces ni está ni se la espera que nos quede claro esto desde el principio entonces lo que tendríamos que hacer es resolver el problema a nivel interno empezar por aquí que es lo que estamos hablando acabamos economía circular convirtamos los residuos orgánicos en biogás convirtamos también los recursos orgánicos en combustibles sintéticos voy a tener que ir a negociar con los ayuntamientos uno a uno así de claro porque no hay una regulación digamos aplicable a nivel estatal porque primero nos encontraríamos con cada caso municipal es municipal west se le llama y se le llama así después la comunidad autónoma que le toque y luego el país entonces volvamos a la realidad no hay unidad política incluso no hay política energética lo que hay es una política de transición ecológica atención y la cuestión digamos energética está subsumida dentro de la transición ecológica resultado en vez de buscar el equilibrio que comentaba antes entre medio ambiente economía y seguridad de suministro todo desplazado hacia el vértice digamos de medio ambiente nos pasa Ucrania nos pilla como nos ha pillado pero es que la respuesta esta cual ha sido entonces todas las prohibiciones que habíamos hecho de buscar gas natural en nuestro país o petróleo donde han quedado un nuevo caso de hipocresía importando gas de fracking de Estados Unidos como locos como locos a un precio como bien en forma de gas natural licuado pues que ha hecho subir digamos el precio de la energía como lo ha hecho subir entonces la idea es que lo que tenemos que hacer realmente es aplicarnos cada uno en su país sabiendo que la fragmentación extrema no nos permite abordar los temas de circularidad al nivel a la escala que sí que se puede hacer pero no a la escala que nos gustaría y por otro lado tener la ambición de la unidad política realmente de la Unión Europea porque de otra manera no habrá una posición común porque energía es poder y power es power y siguiendo con todo el razonamiento que hemos hecho minería y recursos materiales es lo que te da tu verdadero peso estratégico en el mundo de hoy día la edad de la piedra no acabó por falta de piedras bueno estamos llegando al final de la jornada nos habría Rafael Villaseca un escenario y nos lo explicaba después hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca un informe que recordemos que está en la página web de la Fundación Naturgy que nos presentaba su autor Mariano Marzo y luego hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es la estrategia de la Unión Europea para afrontar este problema explicado muy bien por Pablo Ceballos os voy a pedir en estos últimos cinco minutos un resumen una conclusión final de este interesante debate que hemos tenido esta mañana por cambiar el orden voy a intentar que te estoy siempre utilizándote para abrir los debates así que voy a tirar de Arnoldus para que me cierre un poco y para que me alcance la conclusión y yo me gustaría que resumieras un poco lo que hemos vivido esta mañana y cuáles son tanto los retos como las soluciones que tú planteas para estos materiales críticos hay una frase que se utiliza ahora mucho en minería que es The Revenge la venganza de los mineros nos hemos pasado mollón de tiempo diciendo que los malos los orcos y ahora resulta que somos elfos entonces el resumen para la Unión Europea es hemos despertado tarde de acuerdo vamos a tener muchos problemas o sea los problemas los vamos a tener la idea es cómo podemos mitigar el dolor que vamos a sufrir y entonces hay que potenciar muchísimo la exploración la noa y la educación no tenemos ahí tú lo sabes muy bien la franja de los 20 a los 50 años no hay geólogos ni geólogos ni ingenieros mineros ni nada esos son los dos puntos y fortalecer eso pues lo único que va a hacer es sufrir un poco menos pero sufrir vamos a sufrir indudablemente hay que pagar los platos rotos de tanto tiempo de que éramos y lo bueno que en el caso español tenemos muy buenos recursos muy buenos recursos minerales y Europa en términos generales geológicamente tiene buenas alternativas no estamos hablando de un lugar donde no hay y bueno esto es un resumen un poco o bastante coincido contigo la verdad es que lo cual es un poco preocupante porque la frase que usamos en geología es que dos geólogos tres opiniones pero es un trilema yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que recuperar la educación en la importancia de los recursos minerales en la sociedad algo hemos hecho mal quizás sea el cierre que las minas han sido algo oculto y algo extraño pero muy poca gente ha estado en una mina la gente piensa que los metales es algo o los coches vienen de China pero nadie se plantea el acero o el cobre que está en el coche de donde viene nadie se plantea es curioso la agricultura el impacto ambiental de la agricultura de la ganadería es infinitamente mayor os animo a buscar en Google Earth encontrarme una mina en un cuarto de hora seguramente nadie la encuentra si no sabe donde está y sin embargo la agricultura está en todos sitios y la gente asume que la agricultura es fundamental para nuestra supervivencia nadie se lo plantea porque la minería es algo que la gente ve extraño ve ajeno a su vida hay gente yo no conozco a nadie que haya firmado un papel diciendo que yo renuncio a la energía renuncio a los recursos minerales pero hay muchísima gente en contra que hemos hecho mal entonces yo creo que debates como este sería fabuloso que llegaran a todos los estamentos de la sociedad y que la gente se concienciara de que si queremos cambiar la sociedad hacia el futuro necesitamos de recursos minerales y que la edad de los metales no ha acabado entonces quizá ahora no vivimos la época de el bronce el tal o sea los metales sí que lo crítico a ver lo crítico no son los minerales lo crítico es la minería y yo lo escribí hace tres años un artículo no se dan cuenta que lo crítico es la minería porque no solo sirve para esto sino una segunda cosa del curso para que sepas en Estados Unidos hace unos años se hizo una encuesta para saber la gente a ver si sabía de dónde venía el batido de chocolate el cacao latte en Cataluña quien no sabe el 16% de la población de Estados Unidos pensaba que venía de las vacas marrones que le ponían a blanco yo a veces en las conferencias empiezo así para decir sí, sí ustedes se ríen pues ellos son más listos que ustedes cuando les pregunto yo de minería es que es eso es que estamos en esta situación y claro si tú no sabes diferenciar esto cómo quieres saber si una mina es buena o mala porque la gente no sabe de dónde vienen las cosas pero es minería y es energía quizá ahora la gente con los molinos eólicos ya la gente los empieza a ver en el campo pero si no probablemente la energía viene del enchufe entonces yo creo que eso es lo que tenemos que promover de cualquier manera Mariano como autor de este informe te cedo la palabra para que cierres el debate un poco lo que creo que ha quedado claro es de eso de que tenemos una preocupación lógica ante un desafío al que por muchas razones hemos llegado tarde que es el momento digamos de ponerse manos a la obra y yo diría que bueno pues hay un artículo es un editorial de Science de Monitz de un secretario de Estado de Energía bajo la administración de Obama que decía que bueno pues innovating a real green deal pero la palabra es innovación la palabra es innovación fomentar la innovación tenemos digamos que dejar de lamentarnos del pasado hay que solucionarnos para eso necesitaremos mucha innovación pero para eso va a ser fundamental la regulación he visto un poco pues lo que se está empezando a trabajar y veo que los objetivos regulatorios pues es un poco y dos huevos más o sea voy a ser todavía más ambicioso pero eso me parece bien se conseguirá lo que se consiga pero hay que ser ambicioso pero lo que no me gusta en absoluto hasta ahora a ver si se cambia de la regulación de la comunidad europea es que utiliza el palo la prohibición como sistema el castigo cuando la administración de Estados Unidos especialmente en el en el IRA Inflation Reduction Act lo que utiliza es la zanahoria es decir abrirse a esta innovación a a cualquier cosa que fomente la inversión industrial y en I más D mientras consiga los objetivos sin prohibir nada lo importante es el objetivo a conseguir no es que lo hagas de esta manera o de la otra siempre y cuando evidentemente sea respetuoso con el medio ambiente con las emisiones etcétera yo me quedaría en esto hay que regular esto urgentemente hay que fomentar la innovación pero la regulación en la Unión Europea tiene que pasar de basarse en el palo para adaptarse a la zanahoria pues muchísimas gracias a los tres de verdad desde parte sobre todo personal por recibir este máster de cerca estoy muy de acuerdo con Fernando de que deberíamos abrir muchos más estos debates para poder intentar que llegue a la administración y poder formar muchísimas gracias y Manuel te cedo la palabra para cerrar muy bien muchas gracias a todos realmente un debate interesante con un montón de cuestiones muy diversas y todas sean más interdependientes se ha hablado de tecnología de que tenemos un problema realmente que ese no tiene por qué ser exclusivamente de recursos de toda la cadena de valor me ha parecido algo relevante no solamente hablamos de la extracción sino también del proceso de que esto es un problema global y yo para finalizar quisiera resaltar solamente lo que habéis insistido mucho también que el debate tiene que ser basado en realidades y en el conocimiento de los expertos porque eso encaja perfectamente con el objetivo que queremos desde la fundación Naturs y como decíamos al principio que es dar el marco de reflexión pero basado en el conocimiento de los expertos como gracias a todos vosotros hemos tenido aquí hoy nada más por mi parte sí reiterar que el documento elaborado por Mariano Marzo está disponible en nuestra página web que la sesión que hemos tenido hoy estará también disponible en unos días también para el que la quiera repasar y esperar que para todos los que han estado aquí y los que han estado en sus lugares de trabajo conectados con la ISA haya sido un debate también interesante y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias